Estamos aquí debatiendo el Ministerio de la Igualdad. Yo, por supuesto, soy una convencida de que Colombia tiene que avanzar en políticas que permitan muchísima más igualdad e inclusión para nuestras poblaciones afro-indígenas, para todas las mujeres, y por supuesto que uno tiene que trabajar para que los colombianos tengan igualdad de oportunidades. Pero como todo es la política, no es que es como inferior a alguien cree que creando nueva burocracia se solucionan los problemas de igualdad. ¿Acaso es que los funcionarios que hay en un Estado con un millón de funcionarios no alcanzan? Gastémonos la plata en llevar educación a las poblaciones apartadas, en llevarles agua, en garantizarles sus derechos. No es más burocracia para los abogados. Gracias, Presidente. La igualdad, señores congresistas, solo es posible ante los ojos de Dios que nos creó iguales y ante la ley. En la fantasía revolucionaria de los progresistas, nos quieren imponer que todos seamos iguales. No, señor. Esto es incluso un imposible biológico. Cada uno es un individuo único e irrepetible, con un ADN propio, con talentos y capacidades propias. ¿Por qué en este gobierno tenemos que terminar arrodillados ante la emocionalidad irracional del progresismo? La igualdad, tal y como la plantean, hace parte de las doctrinas colectivistas. Ponen primero la emoción sobre la razón y traen a colación toda clase de excusas. La deuda histórica, las diferencias raciales, el patriarcado. Todo les sirve de pretexto para crear instituciones burocráticas, ideologizadas, con el supuesto de que nos van a resolver los problemas. No, señores. El Estado hace mucho tiempo perdió la capacidad de resolverle los problemas a los ciudadanos, muy por el contrario. Hoy el Estado es el peor enemigo de las libertades del individuo. Aquí nos quieren hacer sentir culpables para tribalizar la sociedad enfrentándonos a doctrinas identitarias. Enfrentar negros contra blancos, indígenas contra todo el mundo, las mujeres contra los hombres, los profesores contra los padres de familia, los empleados contra los empleadores. Yo no me voy a sentir menos por ser mujer ni por tener el color de piel que tengo. No soy culpable por eso, ni por ser heterosexual, ni mucho menos. Yo no le voy a conceder nada al marxismo cultural que nos quieren imponer. Esta es una nueva forma de lucha, porque como la lucha de clases la perdieron frente al capitalismo que permitió la movilidad social, que logró sacar de la pobreza a los pobres, con el emprendimiento, con el crédito, les tocó inventarse otra locura. Santo Tomás decía, por naturaleza todos los hombres somos iguales en libertad, pero no en otras dotes. Ustedes no son iguales a sus hermanos. Sus hijos no son iguales, por más de que hayan sido criados por los mismos padres. El individuo, señores congresistas, tiene un espíritu propio que le imprime esa curiosidad, esa dinámica del saber, ese deseo por investigar, esa capacidad de invención. No fueron los colectivos los grandes creadores de desarrollo, no fueron los colectivos los de los grandes avances, no fueron los colectivos los grandes inventores. Einstein no fue un colectivo, Luis Pasteur no fue un colectivo. Tenían equipos de trabajo, sí, pero la genialidad de sus ideas nace de esa chispa de su espíritu, que es individual, no colectivo. Los individuos con capacidad creativa son el motor del desarrollo de la civilización humana. Por el contrario, este tipo de igualdad destruye la creatividad. Las capacidades y habilidades de las personas no son iguales, son diferentes. Por ejemplo, dos hermanos, uno es un profesor que siempre sintió una inclinación especial por el estudio, se llenó de títulos, y en su vida profesional sentía afinidad y sintió alegría por lo que logró, pero nunca pudo tener una economía holgada. En cambio, su hermano, que nunca se graduó del colegio, resultó ser un próspero comerciante millonario. ¿Cómo logramos la igualdad? ¿Cómo la interpretamos aquí? Le regalamos los títulos al que no estudió y le quitamos el dinero al que económicamente fue más próspero. La igualdad tiene que ser ante la ley. La igualdad tiene que ser dándole la oportunidad a aquel que no la ha podido tener por su carencia económica. Por ejemplo, romper las cadenas de pobreza para aquel que no tiene el dinero para educarse. Darle salud a aquel que no tiene cómo pagar una salud particular, pero no es premiando a alguien por su color de piel o por su condición y favoreciéndolo frente a otros que tienen un mérito. Este tipo de igualdad destruye el mérito, desprecia el esfuerzo personal. Cuando le dan más derechos a unos pocos, como dice Javier Milei, siempre los tiene que pagar alguien para satisfacer sus deseos hay que meterle la mano al bolsillo del otro que es el que termina pagando por esos deseos. La desigualdad propia que vivimos en este plano físico genera la necesidad de crear objetivos, de mejorar, de alcanzar metas, de parecernos al mejor. Es la misma evolución de conciencia del ser humano. ¿Qué parte de esa desigualdad? Aquí prefieren la igualdad de Cuba, acá abajo, como alguno vez lo dijo Margaret Thatcher, que la desigualdad de Dinamarca. No, yo prefiero la desigualdad en prosperidad que la igualdad en pobreza. El hombre y la mujer no son iguales, somos diferentes, cada uno con una condición propia. Por más ideología de género que pretendan imprimirle, sobre todo a los más débiles, que son los niños, por más promoción de lo antinatural, de lo normalizar, lo anormal, un hombre por más que quiera convertirse en mujer y sea transgénero, no va a ser mujer, va a ser hombre, porque biológicamente somos diferentes. Aquí no buscan la igualdad de oportunidades porque, como lo dijimos, odian el mérito y lo que quieren es un subsidio para perpetuar la pobreza. Esta propuesta lo que busca es crearle su deseo a la vicepresidente Francia Márquez, a la emperatriz Francia Márquez, quieren crearle su propio palacio. A esa que habla de los opresores y los oprimidos, como le escribí alguna vez en Twitter, ella hace tantas analogías desafortunadas que le dije yo, cambies el nombre, porque su nombre es la historia de un imperio colonizador del África. Miren qué contradicciones tan divertidas. Este no es el Ministerio de la Igualdad, este es el Ministerio de la duplicidad. El Estado colombiano ya tiene suficientes instituciones encaminadas a buscar la equidad. Por ejemplo, miren el recuadro. Duplicidad con la Consejería para la Equidad de la Mujer que ya está adscrita a la Vicepresidencia de la República y tiene funciones en materia de política pública y prevención de la violencia contra la mujer. Duplicidad con el Departamento de Prosperidad Social para atender derechos básicos fundamentales. Otro repartidor de subsidios, multiplicación de subsidios, que es lo que más le gusta a los progresistas porque generación de riqueza no tienen ni idea. De apropiación de la riqueza de los demás, sí. Generan duplicidad con la Consejería de Discapacidad para politizar y burocratizar la política pública dirigida a las personas en condiciones de discapacidad. Generan duplicidad en la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia. ¿Será que vamos a terminar igual que los ministerios de igualdad de Chile, de Argentina y de España que además les encanta confundir a los niños en su etapa de formación, de la formación de su propia identidad para generar ansiedades tempranas frente al conocimiento sexual que debe ser enseñado en edades posteriores? Escuchemos a la ministra de Igualdad, que no tiene ningún mérito, a Irene Montero. Su único mérito es ser la esposa de Pablo Iglesias, por ejemplo. El volumen. Si no, para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quienes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Bueno, pues a mí no solo no me gustan, me parece aborrecible esta postura de creer que un niño tiene la capacidad de consentir tener relaciones sexuales con un adulto. ¿Esa es la última conquista de la igualdad? ¿La pederastia es la última? ¿La relación adulto-niño? Porque el Ministerio de la Igualdad nos va a llevar a eso. Ayer hubo protestas aquí enfrente en la Plaza de Bolívar con otro proyecto detestable. Porque no solo la izquierda ha logrado mucho de lo que ha querido en contravía del sentido común y la coherencia, sino que ahora van por más, que es la destrucción de lo más noble que tiene una sociedad de quien sí debe estar protegido, que es un menor de edad. Este ministerio presidente genera también duplicidad en la consejería presidencial para la juventud. O sea, este gobierno dice que les entregaron la olla raspada. Ayer me impresionó que el gobierno de Duque les dejó seis billones de regalías. Había que ver lo que dejó Santos, ¿no? Ese sí la raspó, pero a futuro. Olla raspada, pero quieren crear otro aparato burocrático sin hacer explícito, presidente, como le ordena la ley, su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. Esto va a ser una repartija burocrática, un festín para los aliados del pacto histórico, pero también una herramienta detestable de adoctrinamiento en nombre de la igualdad, la tiranía de las causas justas. A eso nos llevan. La Corte Constitucional ha sido clara que cualquier proyecto que ordene gastos, como va a incurrir en este nuevo ministerio, tiene que incluir en la ponencia positiva cuáles son expresamente esos costos fiscales y cuál es esa fuente de ingreso adicional que debe cubrir el aumento del gasto. no pueden ser omisivos con la responsabilidad fiscal por un capricho ideológico burocrático. Ante esta situación, señores congresistas, acompañar una propuesta de aumento del gasto después de una reforma tributaria que carga al generador de empleo, de tributos y de riqueza con más impuestos, ¿cómo se vende eso? Esto es un descaro y esto es una inmoralidad. cuando este país se enfrenta hoy a una de las peores inflaciones de su historia y cuando los colombianos difícilmente van a tener el año que viene dinero para comprar su mercado. Aquí va a haber colombianos con hambre. No, pero la fantasía revolucionaria progresista nos vende que necesitamos el Ministerio de la Igualdad. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Otra. Y si quiero decir lo siguiente, el Partido Centro Democrático no va a hacer el quórum y cuando sometan esto a consideración nosotros nos vamos a salir toda la bancada del Centro Democrático como el representante Polo Polo. Pero sí quiero pedir que procedamos a la votación de alguna y si no hay quórum porque el gobierno no lo trajo, pues entonces simplemente levante la sesión. Porque esto de rebatir todas las ponencias al tiempo yo lo encuentro señor presidente con todo respeto muy extraño. Se debe discutir una, votarla y si hay o no votos pues lo decidirá para poder continuar presidente. Gracias.